Buenas feras, estamos aquí otra vez para hacer la última ronda del presidio de los ancianos del nivel 32. Aquí estamos con el gordo que no hace nada más que bailar, no tiene ganas de 14, ya para patentarlo. Hola yo. Ahora estamos con esa, Carlos, que Doc de Bailo. ¡Alustrao! ¡Bueno, no nos conoce! ¡Caval! Bueno, como más. Ponerlo al Mati Farantra. Que os pongáis al Mati Farantra, porque este tío tiene de todo. O sea, este es el que tiene el escudo. Que tiene, que tiene, que tiene de todo. ¡Oh! Si, esto es verdad. Pues venga, que pongo yo al escudo, Juan. Ahora va el fuego, eh. Pues el fuego es darle vosotros. Voy. Voy, se lo veo. Nada. Nada, yo ya llego de todo. Nada, yo ya estoy muerto. Uno para el lado. Adiós, Juan. 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 Nadie ha tenido algo más. menyala. ¡ Bahía! Dios, 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 C美容, Dios, Dios, C美容. Me voy a llamar de noche. Joder, mancho. Te vivo. No, espérate, voy, espérate, espérate, voy. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a por el Javi ahora, espérate. Muy bien. Javi, avísame. ¡Ya! Estoy limpiando el polillo por aquí, que no haya tanta. De verdad me lo limpié un poco. No hay... Intentado usar varias armas que no hay, que la munición es aleatoria esa. Ya, ya, ya. Che, pero... Franco. Y la pinta ya dura, decía, vamos por el fondo. ¡Madre mía, me están haciendo polvo! No, tranquilo, ahora te puedo dejar, espérate. Qué buena idea lo del fondo, que me he chocado con él de cara. ¡Tum! Casi he llegado. Joder. ¿Qué os queda? Yo tengo ulti todavía. A mí bien. A Antonio no queda en mente, pero... Llego por ti, pero... Espera. Yo, Juan. ¡Uy! Tío! Tio... Tú ahora caigas bien, pero... Tú lo vas a avisar. Vale. Ahora ya por ti, Antonio, espérate. Voy, voy, espérate. No, no va a entrar, no va a entrar, no va a entrar, no va a entrar. Antonio, yo creo que me ataba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué ha traído? Unas aportes llevo así, un cojita. Ya, lo he visto, lo he visto. Cuidado, voy a entrar uno, Antonio. Vaya, esto sin bala, eh. Voy a parar el javier. ¡Vaya, para la que me ha empezado, entonces no me mató nadie! Es que le pego a el vene, ¿no? El equipo es poner a mi doble alza. Este sin bala, eh. Vale, se han matido uno. Estás sin escudo, ya. No tengo bala Vale, vale Vamos Entra 1 2 2 Tengo que limpiar fuego nene Tengo que limpiar Si, pero no palmeis tio Ya Creo que esta venimoso Tonio, pegale una bomba A ver si le quita el escudo Bueno ya no Para Tonio Ya no vamos a dar pago Esta aqui, daño de fuego eh Voy a ganar No salga nada Se la ve quitao No, ahora si Ahora si, no tiene escudo eh Me echo un Manu Man, esta bueno man Joder, no lo veo De que lleva el escudo ahora Eléctrico Se lo quito, se lo quito Se lo quito ya Fuera, fuera que no lo tienes Vale De fuego, de fuego No se lo quito 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 Heeeh Chancho, Chancho, ven para los camullos aquí eh Lleva manos de aquí tu, me largo Me largo He palmao Tonio Tonio lo que es? vale si estamos apuraos que este de ahi Antonio este de ahi diuuuuuuuuuuuuu ahora que te salta jajajajajajajaja salte de ahi el tejido tío ahora cuantan muy serio? si pero ya tío tiene nuestro que viene el gordo esta llano casi si vale ahora el Antonio se vive así que vamos para acá voy para lleno vamos bueno huii nano mehésitaremos un médico jas ministry ves el que estos estamos al metro vamos al mar Dios esta vacío se lo quito no atrás ¡Mierda! 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 ¡Dale! ¡No lleva cudo, eh! Vale, ya recalibramos. ¡Cuidado que entra! ¡Cuidado que entra! ¡Fuera! ¿Qué lleva? ¡Ya! ¡Cuidado que entra otro! ¡Cuidado que se lo quito! ¡Cuidado que se lo quito! ¡Cuidado que se lo quito! ¡Dale lo vas a romper! ¡Venga! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que viene por mí! ¡Seguido! ¡Seguido! ¡Yo estoy intentando limpiar un poquito, eh! ¡Vale! ¡Sí! ¡Diste, Juan! ¡Vale! ¡Es de vacío! ¡Antonio! ¡Lleva a romper! ¡Lleva a cargar! ¡Sí! ¡Vale! ¡Voy! ¡Cuidado que entra! ¡Antonio! ¡Está tranquilo! ¡Vale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Si me deja el de al lado! ¡Ya está! ¡Ya lo he quitado! ¡Madre de fuego! ¡Eso! ¡Dime! ¡Que meto una pastilla! ¡Aguanta! ¡Con la caray le tiro la bomba! ¡Aguanta! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Me guardo un pepino! ¡Que si no! ¡Jodio! ¡Vamos a ir! ¡Multe! 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 ¡Multeo! ¡Cuidado que aguarda! ¡Cuidado que entra uno! ¡Madre de Dios! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Tranquilo! 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 ¡No te preocupes! ¡La policial! ¡Vaya, la policial! ¡M nadiero! Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos daguestro! ¡Vete, vete ahí! ¡Vamos a la cubra! A la cubra Tú viste por ahí detrás que yo lo traigo de aquí Antonio, vete tú recto, para la izquierda Espera que estoy cubriéndome la piedra Ah vale, creo que estás reanimando un poquillo Espera que estás ahí loco Antonio vete ahí ya tío, están venidos todos Vete para ahí recto, a la cobra, yo voy a reanimar Vamos a algún sitio Vete para acá Sí, sí, tú vete para el mismo lado ya Oro, voy para allá Aguanta, venga, nos vamos Uh, está arde bien, bien Viene de fuego, eh Yo de fuego, vamos a fuego a ladrón ¿Dónde está? Está aquí a mi lado, no queda nada para quitarle el escudo Sí Hijo puta, no se hace No lo veo Ah, no lo veo Está aquí a la derecha Ah, yo limpo y fuego a ladrón ¿Qué ha pasado Javi? Ha cambiado Vale Lo vacío, pues lo pongo Lo veo ya Me va Si es más bien que sea el escudo de fuego mejor que cualquier otro lado No me falta mucho, eh No me falta mucho, eh Me levanto, yo te sigo dando, ¿vale? Sí, sí, te sigo dando Cuidado que entra Vale, se me escudo ya T muito Si, tu vas a entrar un puto centurón Le vi No lo veo Competition, está detrás, está detrás, está detrás Está muy jodido, un poco Um, le voy a dejar un poco god Sí, tío El arma está ahí Sí, tío No voy a estar porfa Cuidado, cuidado Me doy, me llevo el arco Atrás de uno, joda, atrás de uno al lado Me voy Hijo puta, pero avisa Cuidado, a tu lado hay uno A ver si me la traigo yo un poquillo pa'ca A ver si no, Antonio va a estar Dos Ya Vente a estar a traerlos, me he intentado traerlos pa'ca, ¿vale? Le queda nada, eh Por eso, pa' que le apagáis ya Tengo aquí a todos los bichos ahora mismo Los tengo que hacer gente mío Dos Me voy, me voy a pelear porque me están haciendo pelear Vaya, tengo que cargar bomba Una bomba Antra, coño uno Te queda alguien y tiene algo mismo Cerco Vale, voy Se lo quito Aguantar, estoy descargando Cuidado contra uno Cuidado contra uno Cuidado contra uno Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Hasta luego Amén Amén Amén